Mi nombre es Nery y estamos acá en el barrio Los Artesanos. Mi nombre es Consuelo Rodríguez y me llamo Magalí. Acá en el barrio se hicieron lo que es los pasajes con adoquines, los cordones cunetas, los banquitos que se están poniendo en cada alrededor del barrio con los arbolitos y los canastitos de basura. Cuando llovía, las calles se inundaban, se hacían todas llenas de barro. Nosotros teníamos que salir con bolsas en los zapatos o directamente descalzos y en la parada del colectivo colocarnos los zapatos después de habernos limpiado. Ahora podemos caminar libremente, no hace falta llevar bolsas ni zapatos en las manos, podemos caminar por el barrio para llegar a la parada. Ahora con los transformadores que nos pusieron, cambió bastante, que se puede ver la tela, la heladera, que ahora la podemos prender tranquilamente sin que se nos quemen las cosas. Teníamos que elegir entre prender la tela o el prender un foquito de la habitación. Ahora se puede prender todo. Antes, en el tema de agua, nosotros íbamos a otros barrios a retirar en baldes o directamente contratábamos a los camiones de agua para poder tener agua en nuestras casas. Era costoso, actualmente no tenemos que sufrir por eso. El agua llega con presión hasta el fin del barrio. O sea, todo el barrio tiene agua directamente. Estamos felices porque podemos caminar tranquilamente y hasta con tacos se camina hoy. Antes no se podía entrar ni siquiera al barrio en un taxi cuando tenías una emergencia o algo. No podías salir de acá del barrio, tenías que ir hasta la avenida principal. Ahora con las horas de iluminación caminamos tranquilos. Antes por la oscuridad no podíamos ni caminar de noche. Estamos contentos porque llegó la luz al barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!